Aquí estamos reunidos, integrantes del Grupo Educativo de Cambiemos. ¿Quién conformamos el Grupo Educativo de Cambiemos? Los distintos partidos que formamos este frente y que nos reunimos habitualmente para acompañar la tarea educativa de los distintos cargos políticos que tenemos en el frente. Háblese de la inspectora jefe distrital, de la coordinadora de políticas educativas y de los consejeros escolares que en este momento no están presentes, pero por ahí llegan. El motivo es que nos acompañemos, como dije antes, en este duro esfuerzo que es abordar la labor educativa del distrito. Aquí se tratan los distintos temas y se analizan y se ponen a consideración de cada uno de su propio partido. Bueno, era un poco la presentación de quienes formamos hoy la mesa de este día. Pero el motivo de la entrevista o de la nota es comunicar a la comunidad que el viernes va a estar presente en nuestra ciudad el vicegobernador doctor Daniel Salvador. El vicegobernador viene en una visita bastante rápida porque antes almuerza en Arrecifes y luego cena en Rojas. Pero pasa por acá y se invita a toda la comunidad que quiera esperarlo, sean afiliados, sean militantes o de distintos partidos que componen el frente, a esperarlo en la municipalidad de Salto. Porque en primer lugar va a tener una entrevista con el señor Intendente Alessandro y luego creo que va a dar alguna pequeña conferencia en el Salón Blanco. ¡Suscríbete al canal!